El fútbol amateur El fútbol amateur El fútbol amateur Un mensaje, durísimo, durísimo. Así que, Bebi, no vas más de visitante, sos medio bostero. ¿Cuántas revelaciones? Y decías que eras el mejor 8 de la liga. Yo compartí un equipo con él y la verdad que estoy de acuerdo con Fito, no era el mejor 8 de la liga. Pero bueno. Sorprendente. Es un amigo. Escándalo, diría, ¿no? Es un escándalo. ¿Che, Banfield comprará a Chucarro? Pregúntale en un mensaje. Banfield compró a Chucarro. Lo compró, ¿no? ¿El 50%? El 50% de Jorge Chucarro, exactamente. Perfecto. Los tres refuerzos que trajo Banfield para este campeonato, obtuvo el 50% de cada uno. Bien, perfecto. Muy bien. Así que Banfield ha adquirido entonces el pase de los jugadores. ¿Qué nos está quedando? ¿Algo...? Sí, hay algo muy hermoso que nos está quedando. ¿Qué nos queda? El telón, querido. Ah, bueno. Esa era una sorpresa que teníamos para... Esa es la sorpresa que el código Banfield... No lo viste en ningún lado, ¿no? No, no, no. En ningún lado. Exclusivo. 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 El telón, el telón tiene su estrella. Podemos compartir las imágenes mientras vamos hablando. Dale, ¿lo vemos? ¿Lo vemos? Ahí está. Opa. 13 del 12 del 09. Mirá vos. Mirá vos qué fecha, ¿no? Mirá la nueva imagen que va a tener el telón de Banfield. El clásico, el que ya lo vimos también desplegarse en la cuarta fecha, en el clásico, frente a Lanús, que terminó festejando a la gente de Banfield. Y lo pudo lucir tres veces ese día. Ahí está. Tiene una nueva incorporación. Estamos hablando de la estrella. Obviamente en alusión al campeonato de Banfield. Con la fecha inscripta, el 13 del 12, el 09. Y bueno, mirá qué lindo. Este telón lo van a terminar de arreglar hoy. Ya lo terminaban de arreglar. Y hoy a la noche empezaban a confeccionar el segundo telón. Hay otro telón de la misma medida que lo van a empezar a hacer. Dos o tres días dice que van a tardar. Así que bueno, seguramente con los mismos colores. No sé si va a llevar el naranja. Me parece que es verde y blanco el otro telón. Y bueno, ese lo están retocando. Es un laburo hermoso lo que están haciendo. Le pusieron las estrellitas ahí en el medio. Una especie de brillo. Y bueno, el único medio que pudo grabarlo, gracias a la gente que nos dejó, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Hablamos con ellos y bueno, nos permitieron pasarlo porque si bien en realidad es una forma de pedir permiso porque esto iba a ser una sorpresa. Era una sorpresa, exactamente. En el encuentro ante Quilmes seguramente. Pero bueno, hoy código Banfield te lo adelanta que el telón ya tiene la estrellita que Banfield obtuvo el 13 del 12 del 2009. Comentá lo que te dijeron cuando preguntaste si querías que lo pasen. Porque nosotros algunas cosas preguntamos también. Porque si era una sorpresa decimos hoy o si quieren lo decimos el martes que viene o lo mostramos cuando ya lo sepan todos. No, 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 me dijeron, no, no, pasalo, no hay ningún problema. Así que bueno, agradecemos a la gente que lo estuvo pintando, que estuvo arreglando y bueno, me dijeron que no dé nombre. Es la banda de Villaniza, no voy a dar nombre con quien se habló. La verdad que se los agradezco a todos. Muy bien recibido entre la gente. Y bueno, solamente eso, la primicia te la dio Código Banfield. Lo has visto y en un nuevo partido siempre es especial también enfrentar a Quilmes. Así que bueno, lo veremos entonces en el próximo partido de Banfield. ¿Bien? Sí señor. ¿Quedó más información? ¿Quedó algo? Por mi parte, claro que nada más. El equipo de Código Banfield, Boloña, Toledo, Delfino para Código Banfield. ¿Puede llegar dos santos con los justos? Bien. Víctor López y Bustamante por izquierda. Quinteros, Bustos, De Sousa, Carrusca si llega con los justos y no va a Barbaro. Y la delantera es la misma, Achucarro y Achuki Facundo Ferreira. Facundo Ferreira, sí, lo vi también hoy Achuki. Y en honor a Daniela, nos podemos ir cantando, ya llegó la banda. Dale, nos despedimos antes entonces de toda la gente. Sí señor. Le mandamos un abrazo grande a cada uno que nos bancó, que por ahí esperaba otra cosa en este programa hoy. Pero bueno, pudimos hacerlo gracias a toda la información que teníamos también para brindarte, para actualizarte un poquito del mundo Banfield, de todo lo que está viviendo el taladro, que se va acomodando de a poquito. Muchísimas gracias a vos, Johnny, la verdad. Vamos a estar viendo si podamos hacer algún contacto, más que nada, para que toda la gente que vino hoy, que vamos a estar mostrando acá, pueda disfrutar de tu presencia en otra oportunidad. Así que gente, nos vemos el martes que viene. ¿Vos algo con eso? Despídase, despídase. No, no, yo me quiero despedir con una canción, Cábala ante Quilmes con el pedido de Daniela, ¿no? Dale entonces, nos vamos, nos vamos gente, chau. Nos vemos, lo mejor para Banfield. Ya llegó, ya llegó la banda del Paladro, ya llegó, ya llegó la banda del campeón, y con la banda del paladro. Nos vemos, lo mejor para ...